...cuarto santo allá, muy cerquita de la heroica ciudad de Carupano. Allí estamos inaugurando lo que llaman un sardinero. Es un complejo industrial de almacenamiento y procesamiento de sardinas. Solo de sardinas, ¿verdad? Y forma parte, bueno, de este proyecto. El proyecto de construir un modelo económico productivo diversificado. Y la pesca, bueno, nosotros tenemos miles y miles de kilómetros. Y miles y miles de kilómetros cuadrados, kilómetros de costa. Y cientos de miles de kilómetros cuadrados. Mar territorial, zona económica exclusiva, el Atlántico, el Caribe. Y también el Pacífico donde vamos a pescar. Pescalva, por ejemplo. Entonces estamos equipándonos con la estructura, pues. La infraestructura para la producción, para el almacenamiento y para el procesamiento, en este caso, del pescado. Que es, bueno, parte importantísima de la dieta del venezolano. Vamos a darle el pase allá en el Estado Sucre. Morro de Puerto Santo, ¿cómo te recuerdo? Morro, Puerto Santo, Parroquia Río Caribe. Allá en el Estado Sucre, a Henry Silva, no Rangel Silva, ¿no? Henry Silva, ese pariente de Henry Rangel Silva. Él es el presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos. Sebal, Pedro Ramos, el presidente de Pescalva. El gerente de Insopesca. Un vocero llamado Alexander Silva. Siguen silbándolo. Silva, vocero del Frente Nacional de Pescadores por el Estado Sucre. También estará Liliana Tineo, vocera del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de ahí, de la Unidad de Propiedad Socialista, Agroindustrial y Trabajador del Área de Sellado. Euclides Montaño, también del Consejo de Trabajadores. Él es supervisor. Jaime Salazar, coordinador general de la Unidad de Propiedad Social. Luisa Cáceres de Arizmendi. Bueno, compañero, muéstrenos la maravilla allá en Puerto Santo. Adelante. Buenas tardes, comandante. Un fraterno saludo socialista y antiimperialista de todo el pueblo de Río Caribe, en el Estado Sucre. Hoy nos encontramos inaugurando el gran sardinero del Morro de Puerto Santo. Gran sardinero construido en revolución para el pueblo venezolano. Este gran sardinero tiene una capacidad de procesamiento de 8.400 toneladas al día, al año. Es capaz de absorber el 24% de toda la producción de sardina del país. Además de que también procesa otros rubros importantes de la pesca artesanal para poder brindar pescados alternativos en época de poca captura a todos los venezolanos. Aquí estoy con la compañera trabajadora, Liliana, quien nos va a comentar un poco del proceso de funcionamiento. Liliana. Buenas tardes, mi comandante. En nombre de todos los trabajadores y trabajadores que elaboramos en la planta agroindustrial, Luisa Cáceres de Arizmendi le mandamos un saludo revolucionario. Y manifestarle que estamos en rodilla en tierra con usted, mi presidente. Estamos aquí en el área del picado. Aquí mis compañeras procesan la sardina, le quitan la cabeza, le quitan su cola, después llegan y la colocan en una caja ya procesada. La colocan en la cinta, en la cinta y la envían para la otra fase. Aquí, mi comandante, elaboran 10 mujeres luchadoras. Aquí vamos entrando, comandante, en el área número 2. Se trata del embolsado. Aquí después que llega la sardina ya totalmente procesada, llegamos y mis compañeras llenan una bolsa completamente de sardina, en esta bolsa, después que esté llena, la pasamos a la cinta transportadora, el cual llega al final de la cinta y nuestras compañeras y compañeros la introducen en el carrito de la parrilla, el cual tiene que ser llevado al túnel para que se mantenga congelada totalmente porque está menos 32 grados, mi comandante. Mi comandante, estamos entrando ahora en el área número 3, que es donde culmina el proceso de la sardina. Esta área se trata, mi comandante, del sellado. Después que está, estuvieron las sardinas dentro del carrito, durante dos horas y media es colocada la amiga que desmonta la sardina, se la da al amigo que está manejando la máquina de sellar. Después que la sella, la meten en la cinta transportadora y llega a la mesa rotativa. Luego el compañero agarra una bolsa de 10 kilos, introduce ocho bolsitas ya totalmente producidas, procesadas, presidente. Luego es colocada en el estiva. Luego el montecarguista la traslada a la cámara de expedición. A la cámara de expedición, presidente. ¡Para adelante, presidente! ¡Para adelante, compañera! ¡Ella debe ser una Liliana! Liliana Tineo, Liliana. Estás explicando muy bien, Liliana. Estamos maravillados de ver esta inmensa unidad. Es una unidad que, estaba diciendo Silva, que, ¿cómo se llama? Carta hasta el 20% dijo, ¿o 30? 24% de la producción de sardinas. ¿De la producción de sardinas? ¿De la producción regional o nacional? Nacional. ¿Ah? De la producción nacional de sardinas, ¿ves? Entonces, estas son unidades productivas que nos permiten, y es la agroindustria, es una unidad agroindustrial. Estamos construyendo la cadena. Yo recuerdo que, bueno, la pesca en Venezuela se había venido abajo. Una de las causas, bueno, aquella perversa, aquel perverso método llamado pesca de arrastre industrial, que ha acabado, ha acabado en varias partes del mundo, con, ¿cómo se llama? Con las especies, ¿no? Y con la pesca. La prohibimos, eso fue en el año... 2008. 2008, no se ha venido incrementando la pesca en Venezuela de manera progresiva. Ahora, esa es solo una parte del problema, que tenemos que seguir atendiéndola. ¿Con qué equipamiento, tecnología, organización de los pescadores y pescadoras, etcétera? Y esa es parte del papel fundamental que debe jugar el Estado, la política. La política. Ahora estamos hablando aquí, en este caso, del sector secundario, del sector industrial, almacenamiento, procesamiento. Y ahora los trabajadores y trabajadoras, jugando un papel fundamental en la construcción, además del nuevo modelo económico-social, el socialismo. ¿Algún comentario, Elías, vicepresidente y ministro de esta área de Agricultura? Presidente, uno de los sectores que más ha sido reivindicado por la Revolución Bolivariana ha sido precisamente el de los pescadores y pescadoras. En primer lugar, su reconocimiento como sujeto político y social, su inclusión en el sistema de seguridad social. Primero, como usted lo ha orientado, primero el hombre, la mujer, y luego la producción. Luego, un anhelo histórico de 50 años de lucha desde que se implantó la pesca de arrastre, que significó no sólo la depredación del ambiente, sino la ruina de los pueblos de pescadores y pescadoras a lo largo de toda la costa venezolana, y la represión brutal contra los pescadores y pescadoras que liberaron una batalla durante 50 años, nunca se rindieron, les tiraban los barcos encima, utilizaban a la fuerza pública para reprimir a los pescadores y pescadoras, hasta que se tomó la decisión, usted tomó en primer lugar de restringir la pesca de arrastre, sin embargo, la violación continuó, y usted tomó la decisión de un acto reconocido mundialmente por la FAO de eliminar definitivamente la pesca de arrastre. Y con esa ley, además de la eliminación de la pesca de arrastre, nos obligaba al Estado venezolano a desarrollar un sistema industrial para ir rompiendo la otra explotación, que es la intermediación capitalista. Ya hay 10 plantas construidas en todo el país, de distintas especies, algunas de generales, otras especializadas, como este caso. Hay una red de casas de los pescadores para los consejos de pescadores, hemos construido más de 14 casas de pescadores, la dotación de casi 2.000 botes e implementos para la pesca artesanal, la organización en los consejos de pescadores, y esto, bueno, ha significado un incremento sustancial de un 14% de la producción nacional de la pesca artesanal en el país. Muy bien, Elía, muchas gracias. El Ministro de Agricultura. Este es un frente de batalla esencial, porque tiene que ver con lo económico, con lo social, y también con lo político y lo cultural. La construcción de las bases materiales y espirituales del socialismo. Allí, ahí en lo micro, ahí en la planta, allá en la siembra, allá en la carretera, allá en las viviendas, allá en la ciudad, allá en el barrio. El socialismo, que lo digo yo como cristiano también, el reino de Cristo en esta tierra. Liliana, síganos explicando, síganos mostrando, estamos viendo ahí a las trabajadoras, los trabajadores. Saludamos desde aquí a todos esos pueblos de Carú, Pano, Río Caribe, Puerto Santo. Adelante. Eso, presidente. Sí, presidente, de hecho estamos con los pescadores y pescadoras y el poder popular del municipio de Arismendi, aquí fuera de la planta, presidente. ¡Palante, palante, palante, comandante! 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 ¿Qué es usted, presidente? Para adelante, comandante. Para adelante, comandante. Correcto, Liliana. Hemos visto, saludo a todos los trabajadores, consejos de pescadores, pescadoras, niñas y niños que ahí están. Y para adelante vamos, para adelante, para adelante, pueblo. Hemos visto toda la secuencia, la línea de producción. Y el empaquetado va de allí, directo a Mercal, Abasto Bicentenario, y las ferias del pescado. Y claro, eso nos permite, yo sé que ustedes, los que nos están viendo o oyendo, lo entienden muy bien. Esto es lo único que permite reducir y llevar prácticamente a cero la especulación capitalista, la inflación capitalista, la explotación. Todo ese perverso mecanismo, que si un kilo de sardina te cuesta X, todo el proceso de la pesca y el procesamiento, incluyendo la, ¿cómo se llama? El almacenamiento, procesamiento, todo ese proceso, pues, si te cuesta X, viene el capitalista a venderlo a 10X. Y eso, bueno, eso se hace prohibitiva para la mayoría, la alimentación incluso, la vida. Eso es el desastre del capitalismo. En el socialismo, la propiedad social, la pesca, los peces, el trabajador, la trabajadora, la organización social de los trabajadores y trabajadoras, las unidades de propiedad social, es decir, propiedad de todo el pueblo, y luego la producción, la producción final que va para el consumo, pues. Es todo un mecanismo que aquí estamos, aquí estamos, bueno, construyendo, construyendo como camino, como tránsito hacia el socialismo. Nos despedimos de allá, de Puerto Santo, con un aplauso para ustedes, compañeros y compañeras, pescadores y pescadoras del Estado de Sucre y de toda Venezuela. Esto es tecnología española, ¿verdad, Lía? Esto hemos traído. Y bueno, y seguiremos construyendo centros de estos. Sí, estamos construyendo. ¿Actualmente cuánto estamos construyendo? Para el último trimestre vamos a inaugurar ocho centros más en todo el país. Ocho centros de la misma magnitud, aproximadamente. Sí, y tanto en la costa marítima como en las costas fluviales, en Acure, Huarico. Ahí va a hablar de eso. No olvidemos los pescadores de los ríos y pescadoras de los ríos. El Orinoco, el Apure, el Arauca y todos esos ríos. Cabruta, Guajualito. Todos esos. Oye, qué bonitos los barcos para... Ya comenzaron, ¿no? Sí, están trasladando... Trasladando carga y pasajeros también. Sí, pasajeros, están trasladando mercales, están trasladando cemento, materiales de construcción y preparándose para la cosecha de algodón y trasladarlo hasta la planta de Cabruta. Porque además ellos pueden remolcar trenes de gabarra. Entonces tenemos que incorporar en los planes, el IA, la construcción de ese tipo de embarcaciones aquí en Venezuela, sobre los mismos ríos, sobre el eje de la Pura y el Orinoco. Necesitamos montar la fábrica de esas embarcaciones. Yo recuerdo cuando navegábamos el Volga, el Volga y la heroica ciudad, la antigua Stalingrado. Stalingrado era esa, ¿no? Hoy Volgogrado, allá al sur de Rusia, ¿no? Ese río, el río Volga, similar a la Pura, quizá un poco más ancho, no llega a ser como el Orinoco. Pero es un río, tú vas y ahí van barcos pequeños, medianos, más grandes, cargando madera, cargando cemento, materiales de construcción, turistas. Yo dije, oye, algún día sueño con ver el Apure, así, el Orinoco. Y ahí vamos, vamos dando los primeros pasos, construyendo o mostrando el futuro, como el sueño de Santos Luzardo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Talzadilla, no? Claro que sí. Allá en Doña Bárbara, cuando vieron, estaban sentados, ¿no? En una talanquera y viene una tolvanera levantando un polvero y se para como loco Santos Luzardo. Allá viene, ¿qué viene? ¿Qué viene, Santos? Allá viene el ferrocarril. Bueno, ya lo estamos viendo. Ahí viene el ferrocarril, por los llanos de Apure, los llanos del Guarico. Bien. Entonces, hemos inaugurado el Centro o Unidad de Propiedad Social Agroindustrial Luisa Cáceres de Arimendia en Puerto Santo. Para la pesca, para la alimentación. Unidad de Propiedad Social Agroindustrial Luisa Cáceres de Arimendia en Puerto Rico.